Hola amigos y amigas, yo espero se encuentren muy pero muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este corto video. Les quiero mostrar mi Hortensia Hoja de Roble que se está empezando a vestir de blanco. Aunque bueno, ella es, bueno, blanco. No es 100% blanca esas flores, pero casi, casi blanca. Y es de la variedad, ah, bueno, Snow Queen Hydrangea, que es Hortensia Hoja de Roble, como sería como reina de nieve. Y es espectacular, es una planta espectacular, es una maravilla. Y les voy a estar mostrando más cerquita esas flores. Y bueno, yo espero, disfruten este cortito video. Mi preciosa Hortensia Hoja de Roble se está empezando a, bueno, ¿cómo lo diría? A llenar de ese color blanco, bueno, o mostrar ese color blanco, diría yo. Bueno, en realidad no es 100% blanco. Es casi, casi blanco esos pétalos. Y vean, voy a pasar la cámara despacito para que así aprecien poco a poco la belleza de esta Hortensia. Es una Hortensia nativa del sureste de los Estados Unidos. Y es diferente de las demás Hortensias por su hoja, que es en forma, bueno, de un árbol de roble, pero bastante grande. Y las flores que son en forma de un conito. Y un conito, y vean este acá que ya tiene bastantes abiertas, capullitos. Vean aquel otro de allá. Es una maravilla. Y tiene bastantes, bastantes. Cuando hice el video, cómo era mi jardín hace tres años, era la primera vez que me florecía y me dio tres florecitas. Y yo estaba emocionado. Jamás pensé que me iba a dar, un día iba a llegar a darme tantos capullos de flor. Es súper emocionante. Es que tiene hasta aquí abajo también. Estos corren en riesgo, están en riesgo de esos gatitos porque andan a las carreras correteando de un lugar a otro. Pero ahí van ellos. Espectaculares. Y fíjense que me está gustando que este año yo noto que unos, por ejemplo este, va a ser uno de los primeros que va a, todavía no está al 100% abierto este capullo. Pero me está gustando porque este, por ejemplo, ya casi está al 100%. Estos de acá empiezan, como podemos ver. Este más o menos. Este todavía le falta. Y estos como que todavía les falta. Todavía no muestran esos pequeños pétalos. Y eso me está gustando porque eso significa que voy a disfrutar esta plantita, las flores de esta plantita por más tiempo. En otras ocasiones, casi todas abren a la vez. O sea que, bueno, disfruto de un solo. Pero esta vez va a ser como quien dice, ese gozo va a ser en un tiempo más alargadito. Porque están abriendo así como quien dice, poco a poco. Y bueno amigos y amigas, yo espero hayan disfrutado este video, aunque sea cortito, entre semana. Este, yo siempre pienso en ustedes. Y bueno, yo dije, voy a compartir esta, esta planta que se empieza, empieza a mostrar esta belleza. Aunque fíjense que ella es bella en toda, toda época. En el otoño, si ustedes vieron el recorrido de otoño ahí, tenía, bueno, empezaba a mostrar unas hojas como rojistas, moradas. Es una belleza total durante todo el año, pero en su máxima floración es increíble. Y bueno, es todo lo que les tengo en este video, amigos y amigas. Yo espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Les mando un fuerte, fuerte y caluroso abrazo. Y se me cuidan, por favor, yo también con mi familia.